Seguimos, y otra vez las cárceles. Cientos de internos de la cárcel de Turi, en Cuenca, se declararon en huelga de hambre para rechazar las medidas implementadas durante el estado de excepción del sistema carcelario. Las autoridades aseguran que la protesta de los internos busca continuar con el modelo de corrupción que se da dentro de las cárceles. Es el pedido de los 400 internos que están en el pabellón de máxima seguridad de la cárcel de Turi, en Cuenca. Buscan que se reanuden las visitas, las cuales están suspendidas desde el pasado 16 de mayo, cuando se decretó el estado de excepción a las cárceles del país. En la mañana quemaron colchones y a través de las ventanas de las celdas aseguraban que sus derechos habían sido violentados. Tras la medida de los internos, grupos especiales de la policía y fuerzas armadas, redoblaron las seguridades. Mientras, las autoridades del centro de rehabilitación y de la defensoría pública, llegaron al sitio para tratar que los reos depongan la medida. Si tenemos el personal suficiente para cubrir los puntos más sensibles de aquí, del CERESA, de acuerdo a lo que se ha hecho el estudio, el análisis, estamos cubriendo los puntos, los ingresos principales. Por su parte, las autoridades en horas de la tarde se refirieron al tema de la huelga de hambre. Aseguran que la medida solo fue durante la mañana. Lo que teníamos era el reporte de una huelga de hambre en la que se habían declarado algunas de las personas privadas de libertad. Sucedió la semana pasada también en el centro de rehabilitación social en Cotopaxi. Tuvimos algunos incidentes en el rodeo. Hemos tenido circunstancias parecidas en otras cárceles del país. Personal policial realizó un operativo al interior de las celdas para verificar que los internos no tengan en su poder artículos prohibidos.